Bueno, hablando de parodias y de estas caras raras, señoras y señores, ayer decidimos vestirnos de Angelita Aguilar y de Cristian Chaparro Nodal. Hicimos un trabajo arduo, porque obviamente la boda de Nodal y que Ángela es el escándalo del año. Vamos a seguir en diciembre hablando de esto. ¿Lo vemos? Ay, no, no asustes. Vemos los mejores momentos, vamos a verlo. ¡Cola de peluche! Te pusieron tan bonito así, te lo pusieron allá a las argentinas. ¡El mío! ¡El mío! ¡El mío! ¡Téngalo, tengo! ¡No, nígane! ¡Casualmente, casualmente! Soy tuyo, soy tuyo. ¡Casú! Soy fan de tu relación. Mi querido Pepe, tira el tatuaje que me acabo de hacer. ¿Qué dices? ¡Ay, papito! ¡Ay, no, pa' y suegro! ¡Cómo no! Papá, no te enojes, papá. Ya entregué la cotorrita. Ya entregué la cotorrita. Yo le traigo su silla a mi angelita. Véngase, preciosa. Véngase para acá. ¡Belinda! Véngase para acá, mi hermosa, porque ya contestó mi suegra. Véngase, mi preciosa y primorosa. Siéntese. ¿Sí le cabe su culito de peluche? Sí. Voy a traer a Mónica para que esté en el bote con nosotros en la luna de miel y se acueste en la misma cama con nosotros. No, no, no me la ríes. Porque Mónica es mi amiguita la gringa que me está en todo. No me la ríes y después yo no respondo. Yo no respondo si me la ríes. ¡Es mío! ¡Gané, gané, gané! ¡Es mío! Porque son mi novio, no ya. Son mi novio. Porque eres mi novio, no sos. De chiquita yo te quería. Ah, no, pero eres argentina ya, mi amor. Acuérdate que también eres argentina. Tengo 25% de Argentina y ahora... Esa cola preciosa que tiene mi ángela de peluche. Me encanta mi hermosa, preciosa y primorosa. Amigos de los premios Juventud, quiero agradecer que gané todos los premios del mundo. Los gané sin competencia porque me enteré un día antes de los premios. Y también tú no tenías disco. Y no tenía ni disco ni nada, ni disquera, ni canción porque mi papá me obliga a hacer cover para no ser más importante que él. Pero ¿y qué ganaste? Gané, sí, gané, gané un premio Juventud, gané... ¡Ay, amor! ¡Amor, amor! Tengo novio, tengo novio. Me casé con el hombre que yo quería, aunque voy a sufrir toda la vida. Compas, ahí les encargo, aquí tengo mi cola de esponja. Espérate, estamos aquí de luna de miel por los cabos, mis queridas hermosas. ¿Es mío? Sí, soy tuyo, soy tuyo. ¡Es mío! Belinda nunca será tuyo, ni tampoco, Kazú. ¡Es mío! Sí, soy tuyo, soy tuyo. A ver, ya, así es. ¡Mía! No, tú me tienes que llevar cargando, tú me llevas a mi cargando. Así. Compas, ahí les encargo, Mazatlán, por favor. Entonces, tú me llevas así, ¿estás mío? Tú me llevas cargando, esto es mío. ¡Es mío! ¡Nos vamos! ¡Es mío para siempre, hasta que me sea infiel! Soy, eres fan de mi relación. ¡Ay, me voy a caer! ¡Suegro, salgo! ¡No! ¡Ya me voy a mi suegro! ¡Ya me voy a mi suegro! ¡Eso es fan de mi suegro! Dicen que se va a tatuar Pepe Aguilar. ¿Dónde? Nodal. No, se va a poner ese de I Love My Suegro. I Love My Suegro. Estaría buena idea esa, ¿eh? Bueno, señores, yo sé que algunos se asustan con madridas con estas parodias, pero es humor y es una parodia. No somos nosotros, son los personajes. Exactamente. Oigan, pero fíjense que, vean este comparativo, comadres, porque después nos tomamos fotografías con las poses que salieron de las fotos que ellos mismos publicaron y yo creo que nos vemos, pero parecidísimos. Miren, vean. ¿Sí o no? Muy bien. Mirá vos. Con tu espalda, con tu patuaje. Yo creo que estoy mejor peinado que ella, ¿eh? Yo, con mi pelo así como medio chino. Creo que el traje era... La cara triste. Sí, el traje era como igualito, la corbata. Fíjate que la corbata y el cuello de la camisa, vean cómo están súper parecidos, comadres. Mi espalda está un poco más sexy. Hay otra fotografía, por favor. Mi espalda es muy sexy. Chicos, ¿cómo? Ah, bueno, pues hay que buscar las otras fotografías, Mayra, para que las manden ahorita. Se las pide esa ley y eso lo vimos en la junta. Me dijeron que ya estaba, que era un B-roll. Así que no han bajado ese B-roll aquí para que lo mandes ahorita, por favor. Oye, yo no sabía que Casuo había hecho una canción que decía, ok, sí ganaste, pero firmaste un contrato que te va a hacer sufrir. Unas cosas, las canciones como ahora tienen una relevancia, ¿no? Claro, pero imagínense, comadres, la que ya está a punto de sacar su disco es Ángel Aguilar. Vean esto que pusieron en redes. Adelante. ¡Ay, guía, guía! Sí, con más intención. ¿Misma falsete? Sí, pero más sexy, más respiración, por favor. No es un proyecto instantáneo, ni de moda, ni efímero. Es un proyecto que va a durar muchísimo tiempo. ¡Ay, boleros! Va a ser la nueva Luis Miguel. No, pero a mí me encanta. A ver, pero él hace este video para decir, mi hija sigue acá, la sigo produciendo yo. ¿Y cómo le va a decir, sé más sexy con 20 años? O sea, ya entendemos cómo salió el monstruo, ¿quién la generó? Más sexy, le dijo. A su propia hija. A su propia hija de 20 años le dice, cantá más sexy. De verdad, Pepe, estás cada día peor, ¿eh? Me parece que estás meando fuera del tarro, ¿eh? Pero, ¿cómo le va a decir a la hija de 20 años, sé un poco más sexy? Sí, y después te quejas porque se va a Europa con un señor que no es todavía ni su esposo. Entonces, no te quejes, no te quejes. Ahí están en cabina diciendo que qué tiene, que es como, él como productor, es como la intención que le tiene que dar a la voz. ¿Cómo es una canción con una voz sexy? ¿Qué es una canción sexy? No, sería así, sería así. Te quiero, te quiero. Va a cantar bolero como una mujerona, entonces, ahora. Ay, eso es como sexy. Por debajo de la mesa, tatuame entre las piernas. O sea, ¿qué le va a descantar? Esa es la intención sexy. Ahora con una intención enojada. ¡Por debajo de la mesa! ¡Te tatúo las piernas! Ahora con una... ¡Por debajo! Irónica. ¡Por debajo de la mesa! ¡Agarrate esta presa! Ahora con una intención triste. Por debajo de la mesa. ¡Me dejaste una milanesa! ¡Te tatuaste las piernas! No, 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 terrible. Vamos a ver cómo le sale. Ángel Aguilar canta boleros como Luis Miguel, señoras y señores. Bueno, pues vas con el otro, mi rey. No, vas tú. No, dice aquí. Pous Nodal alegadamente subió, es como lo que supuestamente empezó el día de ayer a correr en redes que estaba embarazada. Ah, bueno, a ver, vamos a ver. Ayer corrió así increíble. ¡Música de tensión! Me encantan algunos youtubers que ponen la noticia más esperada, llegó la cigüeña, lo que sea. Señores, hay que chequear las noticias porque todavía estamos esperando que la Chicuela nos diga dónde está el segundo embarazo de Cazú. Porque lo levantó el Universal de México, los periódicos más importantes de serios de México levantaron lo de la Chicuela, ¿cómo se llama? No, la Chicuela no, la Maguicha. La Maguicha diciendo que se... Ah, y perdón, Maxime Buzay todavía dijo en aquel momento que se había casado Ángela en Roma y que Pepe estaba ahí. O sea, que también otra barbaridad. Pero fíjense bien, comadritas, ahorita les acabo de mandar algo para que hasta la revista People en Español lo levantó. Imagínense, hay que tener más investigación. Acabo de mandarles una cosa que nada más me lo ponen sin música. Confírmame, Manny, porque ahorita viene el caso que lo pongamos. Dale, corazón. Bueno, señoras y señores, acá tenemos la comprobación de que hubo sí un post de Nodal o no hubo un post de Nodal diciendo que venía algo muy importante desde el cielo. Vamos a ver. Los angelitos caen del cielo inesperadamente. Somos afortunados. 2-2025. Que supuestamente había salido en el programa Ventaneando que lo habían puesto y Nodal en sus redes y que después lo había borrado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos al respecto, mi querido Javier? Que todo fue inteligencia artificial. Vamos a ver. Ah, eso ya es eso. Es inteligencia artificial. Supuestamente, o sea, lo que se dice es que no es verdad. Ya está lo que les mandé ahorita. Me dicen cuando ya esté. Y yo creo, mi querido Javier, que esto se ha prestado. ¿Por qué? Porque es una realidad que pones cualquier cosa de Ángela y de este Nodal y en este momento te da rating. Sí, pero no pongan cualquier cosa porque entonces están diciendo noticias fuertes, fake. Ojalá esté embarazada porque es una bendición, pero no cuando lo anuncie, lo anunciará Ani o cuando sea. Y aparte, no hay que espantarnos, comadres, de que se hayan casado. A ver, ¿hace cuánto se casó el abuelo de Ángela con Flor Silvestre? Duró toda una vida. ¿Tienen esas costumbres ambas familias de casarse jóvenes? No, los padres de Nodal sí. ¿A qué edad se casaron ellos? El papá de Nodal tiene 42 años. Es más chico que yo. Entonces yo tengo 43. O sea, lo tuvo a los 15, comadres. Imagínense, ¿desde cuándo? Ese es el tipo. O sea, el papá de Nodal parece el hermano. Claro. Están acostumbrados a ver a que los padres viven en pareja, viajan en pareja. Yo, ojalá que les vaya bien y que nos callen la boca todo el mundo. No, Dios quiera, pero son jóvenes todavía, les queda mucho. Es que nosotros, y más los que vivimos en Estados Unidos, aquí ya las estadísticas, comadres, es que las mujeres se están, si es que se casan porque ya los hombres no se quieren casar, se están embarazando a partir de los 35 años. Cuando ya tu proceso de fertilidad termina ya pues muy, a los 27 se dice que ya es un 0% de posibilidades que te embarazas, sí se embarazan. Pero, ¿por qué? Porque a partir de los 27 te queda un 70% y cada año, esto te lo dice un doctor, va bajando otro 10%. Entonces tú estamos hablando que es muy difícil llegar a ese punto y ellos han visto en su casa que sus padres se casan jóvenes. No, yo tengo amigas mías que llegan los 40 y buscan cualquier hombre para embarazarse porque dicen ya se me va el tiempo y discriminadamente después tienen problemas con eso porque el tipo desaparece, no era la persona, el niño sufre. Mira, yo le voy a decir algo. Me dicen cuando ya esté, ¿eh? Cada carrera tiene un precio a pagar. El hombre que es ginecólogo tiene un viper donde le va a sonar a las 3 de la mañana y alguien tiene que ir a atender, un médico, un misionero, un hombre que es pastor y que tiene que viajar por el mundo. No siempre se tiene que formar una familia. Hay profesiones donde se exige, o sea, no dar es cantante y tiene que estar todos los días arriba del escenario con 20.000 niñas que se le regalan. Es difícil la tentación. O sea, es difícil. ¿Es necesario casarse y tener hijos siendo un cantante tan exitoso? ¿Es momento de casarse? Son preguntas que tal vez no lo van a entender porque son jóvenes. Entonces aquí desmentimos completamente esa situación que es porque están embarazados. O sea, cuando menos si es que ellos están embarazados, hasta el momento es mentira eso que él puso en sus redes sociales y que se quitó. Sería que si es que lo están, en su momento lo darán ellos a conocer, pero es mentira de que él puso en redes sociales. O sea, es mentira el post. Exactamente. Y el único embarazado, comadres, es aquí Ángela Nodal, personificada por Javier. Y aquí está la foto para comprobar. No. Vean ustedes ese panzurrón de dónde salió. Eso para el futuro. No. ¿Eso de dónde salió? Yo creo que de aquí empezaron los chismes. No creo que Pipo la haya levantado. Mira, esto para que vean el post, dice, Angelita Embarazada, pregunta, Nodal, publicó mensaje en Facebook y los borró. Somos afortunados. Supuestamente eso había puesto. Y está la revista, y como pueden ver, solo agarré yo de Pipo. No, Pipo no va a poner eso, por favor, Elisa. Mi amor, eso salió en Pipo. Me están, se están burlando de mí. No, mi amor, eso lo saqué, no tu foto, Tetonio, pero el letrero de arriba. Ah, no, el letrero sí, sí, ellos lo replicaron, todos replicaron eso. Sí, todo mundo lo replicó. Cuidado, chico, con las fake news. Nosotros nos replicamos así como en cotorreo, como vuelvan a poner la fotografía, dijimos, ajá, claro. Ojo, si es que lo están, ellos lo hablarán, pero el post, ese fue mentira. Pero sí tenía esa pancita, Ángela, en la boda. Tal vez eran fricoles. Así tan grandotas, no, como la tuya. No, bueno, así tan grandota como la mía, porque yo me puse un almohadón para hacer un chiste. No es que estoy así. ¿Señor? Y también le pusimos almohadón en las pompis para hacerle la cola de peluche. Bueno, señores, señores. Y esa panza no es de él, se la pusimos. Bueno, abren. ¿Le pusimos la panza? No, sí, en el culo, sí, en el trasero. Y también en la panza. La cosa de peluche. Y también en la panza te lo pusimos. La panza también tenía un almohadón, señores, bueno. En Chisme no Like, estamos estrenando página web. Entra a www.chismenolike, donde Elizabeth Stein y Javier Seriani tienen para ti las mejores y más exclusivas noticias del mundo del espectáculo. Además, podrás encontrar contenido extra después del programa. Así que no olvides visitarnos en nuestro sitio web para estar al día con todas las noticias de la farándula y mucho más. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto. Sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula. Chisme no like y campanita tan tan. Prémianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes. свgeno 24-7 es informáticos. Con nuestra red de cucarachas informamericanos. La rígula es el Feld de educación 24-6 es de seguridad en Анд